Fulen, mi amigo embudo ¿Tu amigo como? Embudo, embudo es re patala Embudo es re patala, pero Fulen no es patala Pero Fulen Fulen puede ser un patala Para mi Fulen es el patala Antes de estar contando los chicos, hay una pagina de la RAE Que se llama generadora de palabras aleatorias Si Y vos tocas un botón y dices una palabra El 80% de las veces es un patala Si, que magia Bueno, arrancamos game numero 1 Battlefield, vamos a ver como juega El primero fue muy lindo Estuvo muy lindo Igual convengamos que Fulen se metió solo Porque arrancó la partida y fue directo al borde No sabemos que es lo que estaba buscando No sabemos que clase de estrategia quería abordar Pero hay un problema con ese tipo de estrategias Porque cuando vos hiciste una estrategia contra Iceeat Ustedes traigo defensivo y castigar a Nana Y eso sirve El tema de como es que desventaja no lo podes hacer tan fácil Claro Porque cuando te da desventaja a un stock te ves solidado acá en ver la estrategia Pero bueno, vamos a ver que Fulen lo consiguió Mato a Nana, tiene que sacarse a Sopo de encima lo antes posible Sabemos que Sopo tiene un chain drop Si, un pequeño chain drop Si, un pequeño chain drop Hay que hacer... Si asentía ahí para afuera Si asentía ahí para adentro Pueden te quedan atrasando un poco O puedes atrasar un poquito Si, vemos que está mandando un loss Dos losses Nice loss Pero bueno, 50% Sopo, si es en el momento 38 No tiene igual Mientras está vivo Si, si Pero... Ah, hay Ok, esto es muy, muy duro Para Fulen Eso es una desventaja gigante Tres nanas Dos mar Contra tres nanas Solos No solo tiene un Sopo De por medio Tiene tres nanas Solamente tiene dos mar Solamente tiene dos mar Y este Sopo que sigue ahí Porque... No es que Sopo Estamos contando tres nanas Como si no tuviera que pasar por día Este Sopo que no lo puede matar Lo tiene en 100% La martitis que puede empezar a afectar dentro de poco Y Sopo que lo está llegando a 51 Y le va a conectar un tipper Que lo va a denegar Vuelve con la novia Dejo Nana Nana eres el que me está molestando A tele bullying Mota agarralo Yo le pego Ganó a bien en el fondo No sé qué pasó Ok Hizo muy lente de sí Con Nana Y mientras llegó Y cubre a pucha Sí, cubre Estuve viendo mucho el stream de Boom Está alabeando muchas cosas Que cubren un montón La opción de la borde Ok, mató No me lo esperaba, eh Murió por el ángulo Sí, por el ángulo Porque si no está O sea, usted sufre Pero si alcan no puede morir por arriba Es García por el costado Es que se puede morir por arriba Sí, a ver Entonces saltó para acá Claro Sí Quizás venía como bastante No, puede ser Sí, sí, sí Nana vuelve No, Nana no vuelve Ok, pará De golpe queda una sola Nana Queda una sola Nana Estamos dando una desventaja gigante Y de golpe Fullen Entendió todo No sabemos qué es lo que entendió Uy No sabemos qué es lo que entendió Pero entendió todo Lo está castigando bastante Ok Ok, este puede ser el final de Sopo Ah No lo va a conseguir No lo consigue No es una basurita Tipo, como salí acá Quiero jugar a los Likes No Tenés que Tenés que darle cuidado Cuando hace El final de Sopo Esperar acá Agarra si Bueno Bueno no Ok, fue armar De parte de Sopo Esto es una situación muy complicada Para Mark Que puede llegar a morir acá Hay dos de las Que le da la ventaja Ay, no va Eso no se agarra Y ahora The final nana Final nana Esa qué La nana puta Le dicen eso Sigue vivo Fullen Se aferra con el espíritu Del Fernet 70-30 No es suficiente Se cae Muere Primer game para Dulce Sí Best of five Así que Va a estar Vamos a tener un par de games Vamos a tener una cantidad Vamos a tener Big Brain Games Porque este match A vez Kind of Big Brain Sí Sí Porque no tenés Mucho más Si Sí Vamos a ver esto Plataforma Juego tranquilo Yo nunca me voy a olvidar Sigo viendo Cada tanto decente Un spot Sí Pero Lana estaba ahí Empoteando Ok Los agarra Los dos Con el Dancing Blade No consigue mucho Consigue un poco de porcentaje Agarra Popo Ok Listo Bueno No olvidate de nada Ahí creo que es mejor Sacarse la última Pero como Porque para el otro lado Te la vas a llegar a matar Tenías que Posicionarte Del otro lado De gana Uy hermoso Dancing Blade Que va a conectarlo Va a poner a Sopo Una sensión muy peligrosa En uso de formas Down deal Down deal Sí Creo que si Me empieza a agarrar Me voy a empezar a campear Tengo que Me agarrarles No va a llegar a matarlo No 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 Está bien Pero no pasó mucho Ok Hermoso Voy a decirse atrás Forward match Con versión del libro Afuera Un stock de ventaja Vamos a ver Cómo encara la estrategia Con la ventaja Porque lo que veníamos diciendo Es muy distinto este match Si tenés ventaja o no Vamos a ver mucho de eso Jugar con mucho cuidado Tirar un feather Esconderse en las plataformas Alejarse Alejarse de esos Saisis Que quieren Matarlo Creo que le agarró Y dale a la Y no Si me parece que si Porque estaba Claramente está haciendo Un input Hacia ese lado Si si Ok Vamos a ver Tenemos el wobble ¿No es wobble? Tenemos el wobble Más lindo Ah No sé con qué botón salió Pero llegó a salir Quiero el hojado Si 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 No Podés hacerlo Tranquilamente Si no Estaba saliendo Para permitir Si Creo que si Porque hubo un par No sé con qué botón Cayó ahí No es suficiente Para matarlo Vuelve otra vez Fullen Que tiene otra oportunidad Más Si se saca Nana del team En este shock Tiene una ventaja Bastante grande Si No querés ver Absmash En este momento Hovermash ¿Is Nana dead? No Nana is not dead Pero ahora es Popo Quien está en problemas Nana que se va fuera De la stage Fullen que se va fuera De la stage Y Nana que vuelve Nana volvió Y Fullen también Volvió Lo saca Los dos Quiere hacer un dos por uno Ok Esto si Tiene que ser Rip Nana La va a buscar Por las dos Para asegurarse Y ahora No lo tocan Necesita Necesita algo Para asegurarse Para asegurarse En aquel punto Si Si Obvio O tirarlo afuera Y bueno Aprovecharse El poco record Y el poco Y ahora Estamos de nuevo Bastante parejos Y no Prácticamente iguales Porque no cambia nada La única diferencia Es que Suponiendo Que este Obrero Ojalto Sienta De Wobble Si lo hará Vencer No es Para no jump Tomar Su espotea Sin ningún problema Esto puede llegar A ser Esto Ok Down 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 Ah no Un minuto 5 30 4 42 Vamos a ver Que ahora Es el último Stock de Fullen El tiene 69 69 Maybe 69 4 20 No Tenía que estar 18 18 segundos Y ahí 69 4 20 Ok Esto está Igual Un poquito De ventaja Para Isis Si querés Considerar Que Marta Está en Kill Percentes Entre comillas Si Pero Si Nana Vuela La ventaja Para Marta Ok Listo Está bien Si Si Había que asegurarse Podés Hacer Hacer Que se Yo No No Si Totalmente De acuerdo Hasta 140 150 No sé Listo Y 2 0 2 0 Para Un Si Quiere El Pase A Top 3 Como Ya No Te Sabría Decir Mucho Ahí Se Le Muy Bien Aparte Pero Yoshis Yoshis Bueno Parece Que Ahora Si Vamos A Yoshis No 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 Sabemos Bueno Vamos a ver Que Fullen A ver Como se Desarrolla Yoshis Yoshis El Stage Bastante Por preferencia Además Y No 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 Pensé Que Era Muerto Por arriba Pensé Que Estaba Que Yo I live Bish Vamos a ver movimiento en plataformas Tiene una pequeña ventaja de porcentaje Que es casi mira Pero esto es la ventaja que tiene que conseguir Ahora lo puede matar sin ningún problema Porque esto es Yoshi Smart mata muy fácil Es recovery Y el Popo es bastante pobre Popo que va a volver Sopo que es decir Sopo, Popo, pobre Me trabe Wow, Plotus ¿Está con firme eso? ¿O es una teoría de patriarcado? No, no, está Porque tiene un palito de firme Ok, mirá Te das cuenta cuando yo le puse Pero es un poquito lo que hay que conseguir Lo que hay que conseguir en el segundo Ok, sí, pero no, Popo Vamos a ver que ahí está Popo Popo que consigue un remoto Va a quedar Randal, no hay interacciones con Randal Quiere cerrar el stock lo antes posible Se lo quiere sacar encima Pero Necesita tirarlo afuera y listo Ahí está Por No sé por qué baja No sé por qué se acerca Y le pone escudo Como el de Mang with no fear En el play 90 No bajamos Y le pone escudo al lado No De Mang with no fear Ok, arrancan los Trows Arranca a separarlos Como puede Arranca a volar Los Pogos abajo Caen en la plataforma Popo abajo Intenta un handoff Ok Ok Ay, no sé No te sabría decir No sé cuál es el Z Yo no estoy seguro Cuál es el Z Para mí Se murió el Ana Vino medio defectuoso el Ana Sí Se parece a mí Trato de Randal y me caigo Pero Se me parece que cada vez más Popo la verdad Uy Ayah Sí Uy Fue Tipper No, no fue Tipper No va a ser suficiente para matar Pero tiene que landear de nuevo Ok Muy linda conversión Te puedo volver a backear No va a sacar mucho el uso del Downing Presionándolo Eso suficiente para matarlo Ventaja de un Stock No hay mucha No es un porcentaje cómodo Pero Estás vivo Bueno, está bien Seguirá un doble Un solo Fue No, 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 no No, no, no No pasa nada No pasa nada Pego doble Tipper No pasa nada Lo boblega Mirá No sé cómo salió Ay, si me ves el Tipper estaba muerto Es que no te lo digo ya Estaba muerto Popo o Nana? Eh, yo creo que está Nana estaba muerto Y ahí había Unicio de la perda Fulen está muerto Ok, The Boy Fully Le quedó la cicatría de Google En la frente Está, está cursiéndolo también Bueno, no hablo más Manza Curseroni Ok Esto de Randall No sé si repreció el salto No sé si se llevó para ahí Último Stock Último Stock El Winner Dragon Potencial último Stock No sabemos qué puede pasar Ok No se va mucho 23% afuera Nana nos va a volver Afuera Popo ¿Popo vuelve? Popo no vuelve Salí Nana Está diciendo No, Popo no vuelve Ok El potencial último Stock Puede ser que no sea el último Stock Nana podría haberlo soplado Sí Podría haberle hecho un par de cosas Que A veces no te matan Pero te Como que te Destalampean Te pegan un toque de spug No sé qué acabo de decir Destalampean Destalampean De destalampean De destalampean Es un re fatal Ahí está Randall A ver si llega Randall No lo dio a Randall No se animó a ir Es el Daosmash Que le agarra la punta De los dedos 3-0 Y lo manda 3-0 Directamente a Lucio Braga